Maestro, bienvenido nuevamente a Punilla, a Tanti, a Villa Carlos Paz. Cuéntanos un poquito cómo está viviendo este nuevo viaje. Pues muy contento de estar de nuevo por aquí en Argentina, de ver cómo evoluciona, de ver cómo se desarrolla la humanidad y cómo se desarrolla en particular aquí. Así que muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y como ha visto, creo que hace dos años había estado por aquí. Hace dos años justamente estuve por aquí. Bueno, siempre hay un proceso de crecimiento, de evolución, aunque no lo parezca. Siempre el mundo está mejor. Siempre pensamos que está peor. Eso le iba a decir, porque uno a priori pareciera que estamos cada vez peor. Bueno, lo que pasa es que no se da uno cuenta porque lo que se publica generalmente son las cosas negativas. Así que cuando las cosas negativas sobresalen, pareciera que todo está mal. Sin embargo, sí hay ahí en el mundo cada vez seres más conscientes, cada vez hay más trabajo por colaborar en el proceso evolutivo en el que estamos inmersos. Cada vez hay más gente trabajando por el cuidado de la tierra. Cada vez hay más gente trabajando por el cuidado de sí mismo. Así que yo veo que independientemente de lo que se ofrece en la prensa, generalmente sí tenemos un mundo mejor. Acá hay una persona que se llama Juan Car, que armó la Red Solidaria hace algunos años, y siempre dice esta frase, los buenos somos más, pero tenemos menos prensa. Sí, así es. Así es, porque no vende. No vende, ese es el gran problema. Que las cosas positivas desafortunadamente no venden. Deberíamos de generar una prensa, una radio, una televisión, en donde se privilegiara lo que se está logrando en el mundo, que es mucho. Cada vez vemos más jóvenes preocupados por estar más sanos ellos, cada vez vemos más jóvenes colaborando en que el planeta esté mejor. En fin, yo veo cada vez más grupos sociales, grupos ambientalistas, grupos de todo tipo preocupados por el desarrollo y por que tengamos un mundo mejor. Uno no imagina un título de un diario diciendo millones de personas salieron a hacer su trabajo felices todo el día. No, no, pero creo que tenemos que ir cambiando poco a poco la naturaleza y creo que de alguna forma colaborando en que haya más publicidad, más exposición de lo positivo en el mundo. Desafortunadamente siempre exponemos lo trágico. Hemos tenido en la radio, ahora que no iba a preguntarle esto, pero charlando así, muchos chicos, sobre todo jóvenes, que su lugar en el mundo es el mundo. No tienen un lugar, sino que viajan permanentemente y que sienten el planeta Tierra como su mundo, no un lugar en particular. Claro, claro, esto se ve en las nuevas generaciones. Hoy las generaciones están en otro sentido, viendo la vida. Las generaciones nuevas no quieren tener fronteras, no quieren tener nacionalidad, no quieren tener una sola forma de ver la vida. Y yo lo veo incluso con mis propios hijos, los más pequeños, que no quieren tener un trabajo fijo, quieren estar libres, quieren trabajar desde su espacio y dicen, bueno, hoy gracias a la tecnología puedo trabajar en donde sea, quiero trabajar en cualquier lado. Y bueno, lo vemos incluso en las organizaciones culturales, en las educativas, en las organizaciones productivas, que cada día hay más, trabaja en tu casa, trabaja desde allá, no viajes. Creo que vamos a tener un mundo que va a estar cambiando para evitar muchos desplazamientos, evitar consumos innecesarios. La tecnología tiene que aprovecharse de una forma positiva para que sea útil, para que estemos mejor como seres humanos. Hoy en día perdemos mucho tiempo viajando. Y bueno, eso consume y daña a la naturaleza, nos daña a nosotros. En fin, creo que tenemos que aprovechar la tecnología en la forma en que nos permita vivir mejor. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo seis hijos. ¿Seis hijos? ¿Y de qué edad? Entre 40 y 28. ¿Y cómo es esto de ser maestro y papá? ¿Cómo lo ven ellos? No, no, mis hijos están todos ya en su propia independencia. Entonces, para ellos, qué bueno, porque así está ocupado. Así no está tan pendiente de nosotros. Cada uno tiene su vida hecha, cada uno tiene sus propios proyectos. Y ya no están en una edad en la dependencia. Bueno, en esta visita vino con la idea de algunas conferencias y cursos especiales. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, básicamente nos estamos enfocando en algunos temas puntuales como es la meditación, como el tema de estar siempre presentes, el tema que es muy importante hoy en todas las organizaciones, en todas las personas, el hecho de la atención plena para que uno sea más eficiente, para que uno esté más sano. Ese es un tema que me ocupa. El otro tema que me ocupa mucho es el de que las personas, los seres humanos, encontremos nuestra razón de vivir, por qué estamos aquí, nuestra vocación. Que entendamos que formamos parte de una forma en que tenemos un proceso de vida, que tenemos diferentes etapas que son importantes y que hay que atenderlas adecuadamente. Yo le llamo que tenemos ecosistemas, ecosistemas humanos, y que hay unos ecosistemas humanos que los tenemos desatendidos. Entonces, vengo tratando de compartir esta visión, porque los grandes males que tenemos actualmente provienen de una alimentación emocional insuficiente en las etapas básicas de nuestra vida, que es desde la gestación hasta aproximadamente unos ocho o nueve años. Y esa parte la tenemos muy desatendida actualmente. Entonces, vengo tratando de impulsar esto, tratando de impulsar lo que, a través de nuestra organización, la Red Cultural para la Fraternidad Humana, podemos aportar a la sociedad, a la comunidad en este momento, en ese campo en particular. Cómo generar seres humanos que sean más conscientes, más responsables, que tengan menos problemáticas internas y que esas problemáticas internas las vacíen menos en donde se encuentren, para que tengamos un mundo mejor. Hoy, ¿de dónde proviene la violencia, la inequidad, la injusticia? Viene de una ausencia de valores, de principios, y una ausencia de afecto y de amor desde la infancia. Y eso es lo que nos tiene, como nos tiene en este momento. Así que, bueno, vengo colaborando con estas aportaciones y estimulando a mis compañeros de la Red Cultural para que sigan colaborando, sigan aportando, sigan ofreciendo a la comunidad estas posibilidades de una serie de herramientas que sirvan a los seres humanos para que seamos mejores. Produce mucha angustia esto de no saber para qué estamos en la vida, esta cuestión de no encontrarle un sentido. Claro, claro, claro. Porque uno se desconecta de sí mismo y uno dice, bueno, ¿y para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y uno se conecta en un plano muy horizontal. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y entonces, ¿qué sentido tiene eso? Pareciera que yo fuera una plantita, un animalito. Si no veo, si no miro un poquito más allá. Hay una frase sobre la meditación que suelo decirme a mí mismo en este momento, de hecho, me viene muy bien esta cuestión de que si uno tiene tiempo de meditar, medite 20 minutos por día. Y si uno no tiene tiempo de meditar, medite una hora por día. Sí, definitivamente uno necesita la conexión con uno mismo. Y bueno, la meditación para mí no es un fin, es un medio. Es un medio para que nos permita mantenernos en una actitud durante siempre, ojalá siempre, o por lo menos una buena parte del día. Para mí la meditación es como una recarga. Me recargo y a ver cuánto tiempo me dura, cuántas rayitas me dura y si me las acabo, me vuelvo a recargar. Sí, me vuelvo a recargar. Así que es un proceso que me permite estar en atención plena, que me permite disfrutar la vida y que me permite darme cuenta. Creo que el gran problema de los seres humanos es que no nos damos cuenta qué producen, lo que decimos, lo que hacemos. Y esa es una necesidad de ser consciente. En el momento que todos seamos más conscientes, el mundo lo vamos a modificar, vamos a aportar mejores cosas al mundo. Estamos en una época de redes sociales donde también se ve, por un lado, cosas maravillosas, porque uno puede compartir instantáneamente con alguien que está en el otro lado del mundo cosas. Pero también hay una agresividad muy fuerte en las redes sociales de juzgar al otro, de opinar sobre el otro sin conocerlo. Sí, sí, es parte de las ventajas y desventajas que tienen los medios y sobre todo la comunicación. Lo que pasa es que no somos conscientes. Por ejemplo, nosotros pensamos que no ser violento solamente no es golpear a alguien, pero uno puede ser muy violento con lo que dice, generar violencia emocional. Hoy el bullying se ha desatado de una manera increíble. Hay muchos chicos que se suicidan en muchas partes del mundo porque no soportan la presión, no soportan el escarnio al que están sujetos. Así que las redes sociales se han convertido en un instrumento que puede ser muy útil y que también puede ser muy negativo. Hay una actividad especial que va a realizar en unos días aquí en este lugar. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Sí, bueno, vamos a tener justamente un taller de meditación en donde vamos a abordar la meditación desde cuatro planos diferentes. Desde el plano que mayormente se conoce, que es el plano físico, el conectar cuerpo-mente, pero también desde cómo la herramienta puede ser útil para que nosotros podamos hacer transformaciones internas. Cómo podamos empezar a sanarnos nuestras heridas emocionales, nuestros patrones mentales, emocionales que nos limitan, que nos limitan en nuestra actividad, que nos limitan en nuestras relaciones con otros seres humanos, que nos limitan en la forma de ver el mundo. Y también la meditación puede tener otro estadio superior que es cómo me puede servir para conectar mi persona con mi ser, vamos a decir, la parte trascendental de la meditación. Así que lo vamos a estar trabajando aquí en la ciudad de Carlos Paz, vamos a estar trabajando un par de días y también vamos a tener un taller sobre cómo, a través de diferentes técnicas, vencer el estrés. Vamos a tener estos tres talleres en estos días para ponerlos a la disposición de la comunidad de Carlos Paz. Sí, en todo caso después ponemos la fecha, así demás, eso no hay problema, lo tenemos por ahí. Sí, ¿cuándo encontró esta, no sé si llamar la vocación, esta luz en su vida? ¿En qué momento sintió que este era el camino correcto, que por acá andaba la cosa? Bueno, cuando me di cuenta que la vida tenía un sentido, cuando me di cuenta y me di cuenta que ese sentido era el ser colaboradores de un proceso de evolución, de transformación, y cuando me di cuenta que en particular estas herramientas que ahora me toca a mí promover le habían servido a mi madre, que fue la que de alguna manera me inspiró para estar aquí. Ahí ya vi cómo estas herramientas, cómo estas técnicas del yoga, por ejemplo, le sirvieron, le sirvieron para salir de un problema emocional muy fuerte, cómo le sirvieron para su salud. Entonces, yo vi un ejemplo vivo y dije, bueno, pues vamos a experimentarlo. Y de la experimentación me surgió, bueno, creo que es tan bueno esto que hay que compartirlo. Y de esa necesidad de compartir, y de esa necesidad de tener algo que le denomino una espiritualidad laica, pues es lo que me tiene aquí. ¿Su mamá vive? No, ya no, ya no está en este plano. ¿Y llegó a verlo como maestro? No, no, no alcanzó, no alcanzó eso, pero bueno, gracias a ella estoy aquí, gracias a la parte física y en la parte trascendental estoy aquí. Está muy bien. Sí. Bueno, aquellos que quieran saber más, sobre todo las cuestiones de la ASRA, en la red GFU y demás, me imagino que en las redes sociales los pueden encontrar. Sí, yo creo que sí tenemos una red, supongo que sí. En este momento quisiera que me dieran la información aquí. En todo caso la agregamos, si no, está por ahí, bueno, ahí llega el machete. Sí, 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 nosotros estamos aquí en Jorge Newberry 21, en nuestro centro cultural, y tenemos una página, www.redgfu.org.ar, y tenemos diferentes actividades en este centro, estamos con nuestras clases de Hatha Yoga, de acompañamiento prenatal también, de Tai Chi, meditación, tenemos un martes de conciencia, y tenemos círculos de meditación, de tal manera que aquí podemos estar compartiendo con esta hermosa sociedad de Carlos Paz, estas técnicas que son tan útiles para estar sanos, ser más conscientes, y aportar para hacer y tener un mundo mejor a través de ser más fraternales.